Canal de Camilita Agarrame la tanguita ¡Sigue la colo! ¡Vá, Yana! ¡Impresionante la juguera, Yana! ¡Yana, Yana, Yana! ¡Yana, Yana, Yana, Yana! ¡Yana, Yana, Yana, Yana! ¡Gol! ¡De Kiara, de Kiara, que están los cantos, Yana! ¡Yana, Yana, Yana, Yana! ¡Loco, bloco! ¡Esto qué es simpático! ¡Yana, Yana, 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 Yana! ¡Abril! ¡Era bueno! ¡Che, Dolape, cuánto va esto? ¡Dolape! ¡Yana, Yana, Yana, Yana! ¡Se ha quedado harto con el equipo blanco! ¡Está jugando casi sola, Yana! ¡Impresionante la juguera, caballo! ¡Yana, que sale de la defensa! ¡Sale, Yana, de vuelta! ¡No la puede para nadie! ¡Gol! ¡Sí, Yana, está esperando a Seara Larco! ¡Yana, Yana, Yana, Yana! ¡Yana, Yana, Yana! ¡Ahí va mi China, ahí va mi China! ¡Ay, mi China, cómo la amo! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Mirá cómo se la saca, por Dios! ¡Te amo, China! ¡China, te amo! Ahí no puedo enfocarnos Dame un pollo Dame un pollo Dale, dale Dale, mi chinita Te amo, chini Vamos, vamos, vamos Mi china, mi china, mi china Cómo la mueve, cómo la lleva China, te amo Vamos, ustedes pueden Ahí viene la taterina, taterina, taterina Taterina, taterina, taterina Tati, casi, 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 casi Casi, casi Cata, devolvió el empujo Tatiana Ahí viene, ahí viene mi china Para los que siguen sin entender por qué juegue con barbijo Yo estoy baneada de Twitch y no puedo aparecer en ningún canal de Twitch Onda, no se me puede ver la cara Entonces, eh, nada Tenía que jugar con barbijo Encima jugué los tres partidos Y ahora, Coscú, 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 tenés algo para decir Loco, jugó tres partidos la nena Tres partidos Con barbijo Con barbijo Está toro Toro Lo dijo Coscú, en vivo y en directo Toro, toro Che, Tiago, vos qué onda, boludo, tenés favoritismo ¿No te enteraste que había que venir de rosa? Yo ahora me quiero, voy a ser tiago Ay, sí, sí Sentí el trap Sentí el trap con esta cara Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Tres partidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!